Luego de la sorpresiva derrota en la elección presidencial, finalmente desde Nueva York, Hillary Clinton emitió un discurso de agradecimiento y de reconocimiento para Trump como ganador de las elecciones. Este no es el resultado que queríamos o que queríamos, y estoy desculpando que no ganamos esta elección por los valores que compartimos y la visión que tenemos para nuestro país. Esto es doloroso, y será por un tiempo, pero quiero recordarles que nuestra campaña no era de una persona o incluso de una elección. Fue sobre el país que amamos y sobre construir una América que es hopeful, inclusiva y big-hearted. Pero yo todavía creo en la América, y siempre lo haré. Y si lo haces, entonces tenemos que aceptar este resultado y luego mirar al futuro. Donald Trump va a ser nuestro presidente. Le damos una mente abierta y la oportunidad de salir. Con el reconocimiento formal al resultado de las votaciones, Hillary agradeció a los votantes, a su compañero de candidatura Tim Kaine, y a Barack y Michelle Obama. No Team X. Gracias. Gracias.